Bueno, comenzando por ¿Qué es la Vuelta de Pedro Urdemales? Es un juego basado en las historias y anécdotas que tuvo el protagonista Pedro Urdemales contado de manera didáctica con acertijos y buzles que el jugador deberá resolver. Este juego está basado en el libro que lleva el mismo nombre, La Vuelta de Pedro Urdemales y se considera un representante de la literatura picaresca al ser un típico pillo de carácter campestre. Este juego se espera estar en Steam y el género sería de puzle y aventura. Los juegos en los que nos basamos fueron el Stardew Valley con respecto al ángulo de la cámara y el arte que tiene. Es en 8 bits y muy parecido al de Stardew Valley. Y la jugabilidad es muy parecida al de juegos como Inca Games o el Machinarium en el que hay que manipular objetos que te vas encontrando a medida que vas explorando el juego. y para seguir avanzando. También puedes combinar objetos. Es muy tipo puzle en ese sentido. De la misma forma en que la forma en la que va contando las historias es muy parecido al Machinarium. Conversando con los personajes que te den información, que tú conoces objetos que te ven o que encuentres. y esa información que te den pueda seguir avanzando en el juego. Ahora les voy a mostrar un pequeño prototipo de lo que va a ser el juego. Y aquí está. Bueno, en este prototipo Pedro tiene una misión clara, que es conseguir Merquén para su almuerzo. Para su casuela. Como pueden ver, aquí va a la feria a pedirle a la abuela que vende Merquén. Que necesita Merquén. Y la abuela le dice que se lo va a entregar si es que va a buscar un libro que hay en la Casa del Norte. Como podemos ver abajo a la izquierda, está su barra de alcohol. Que va bajando cada vez que Pedro no toma alcohol. Va bajando según el tiempo que va pasando. Aquí, como podemos ver, llegó a la casa donde está el libro. Toma el libro. Y ya se le está acabando el alcohol, así que... Ahí tomo otra cerveza. Y bueno, en el caso de que se acabe la barra de alcohol, Pedro se marea y afectaría los controles con los que se maneja Pedro de Males. Los cuales son WASD e interactuar con Click o con E para conversar. Al final se va a ver ese mareo de perdón. Aquí le dice a la abuela que consiguió el libro, pero la abuela le dice que necesita leña para pasar la noche. Ahí parte de nuevo Pedro de Males. Ya considerando que podría haber conseguido el marcan de otra forma. Nunca ha cortado un árbol en su vida, así que... No viene a ayudar un pájaro. Toma la leña y se va a entregar la leña a la abuela para buscar su marca. La idea es que en el inventario que está arriba, no, el toolbar, aparezcan los objetos que uno va tomando. Como en la mayoría de juegos de este estilo, como en Machinario o en K-Games. Aquí le va a entregar el merken y bueno, al mismo tiempo se le va a acabar la vida... O sea, el nivel de alcoholismo, entonces se va a marear. Y bueno, ahí está un pequeño resumen de lo que les expliqué. Muchas gracias.